Música Que rayos plebes, les saluda a su compa Jairo Cuates Están en el canal más chingón de las guitarras Este video se trata de una guitarra muy especial compa La neta, muy pedida por ustedes Aún no la había tenido porque pues no están en cualquier esquina estas guitarras compas Aparte de que son muy caras Y pues vamos a checar esta guitarra compas Hay que checar la calidad Vamos a preguntarnos por qué cuesta tanto Y también la vamos a comprar con una Takamine Deluxe ¿Sale? Algo bien Hay que comprar las cosas bien con las cosas chingonas Así que va a ser justo Bueno Ricky No te quiero darte un algadito wey Mejor le enseñamos a la gente tu ropa wey Como tú ya tienes un chingo dinero wey Vamos a enseñarle a la gente que ya te compras camisas wey Y ropa ir en plebes el Ricky Dice, si lo pueden leer bien Dice Handsome Dude Quiere decir que está guapo el Ricky Eso quiere decir su camisa No te vamos a pegar Ricky esta vez ¿Sale? Pero te puedes ir a jugar Correle Al Ricky solo le damos sus nalgadas cuando se porta mal O hace alguna travesura Hoy todo el día se ha portado bien el Ricky Así que vamos a dejarlo que siga contento con su camisa nueva Pues bueno plebes Les voy a pasar mis redes sociales Para que vayan y me sigan Se ponen en contacto directo conmigo Y pues si andas buscando una guitarra Tienes una pregunta de algo Ahí estamos compras a la orden ¿Ok? Sígueme en Instagram Jairo Cuates Facebook Jairo mejor que los cuates Y también mi página de guitarras en Facebook compras Hagan el follow Y pues ahí estamos a la orden ¿Sale? Les voy a enseñar esta guitarra ya compras Les voy a decir donde la adquirí O donde la pueden adquirir ustedes Este, si gustan comprarla Me la prestaron para este video Y la neta que es un guitarrón ¿Ok? Enseguida se los muestro Aquí les voy a dejar la página de mis compas De Campus Music Ahí están en contacto con el compa Luis Enviar un mensajito si tienen alguna pregunta Sobre esta guitarra Y pues ahí estamos a la orden ¿Ok? Vamos a enseñarles la guitarrona La voy a afinar Bueno ¿Será buena idea cambiarles las cuerdas? Yo creo que sí Me imagino que la quieran escuchar con cuerdas dobles compas Eso vamos a hacer Vamos a calar estas cuerdas compas En esta guitarra Vamos a ver que tal se ven Vamos a escuchar el sonido también No tengo idea como vaya a sonar Pero pues Algo diferente ¿Ok? Algo que resalte Creo que va a ir muy bien con lo blanco Y a ver que tal se ve ¿Qué les parece el contraste rosita que dan las cuerdas? La neta creo que me quedó Chingona Luce muy bien con lo dorado Y lo blanco que viene siendo la guitarra ¡Wow! No pensé que se iba a mirar así de mamalona La neta que sí Me sorprendí Perdón Bueno Vamos a sacarle unas notas A ver que tal quedan las cuerdas Están nuevas Probablemente ocupen un poquito de ajustamiento Para que queden perfectas Pero pues Es algo normal cuando tienes cuerdas nuevas Se me hace una acústica agradable Suena muy bien Las cuerdas no están muy altas El mastil Tienen la altura perfecta pienso No está nada Que tú digas que batáis para aplastarla No traste a ningún lado Bueno pero voy a ser sincero compas Me agüita lo que les voy a decir enseguida Porque no soy nadie para juzgar o criticar una marca Como lo viene siendo esta Jesús Sevillano Pero pues voy a ser honesto con ustedes No me gusta Nadie me está pagando para hacer estos videos Y no me gusta echar mentiras ¿Ok? La mera neta compas Se siente como una guitarra barata Y pues No lo es Es una guitarra Que vale Chequen el precio plebes Dos mil cuatrocientos Noventa y cinco dólares plebes La neta No es nada barato eso Pienso que es mucho dinero Para lo que agarra esta guitarra Aquí con esta Con esta Jesús Sevillano La mera neta compas Como que le hicieron con las patas En buena onda Este Tiene muchos detallitos Imperfecciones de pintura Leves Ok No es nada exagerado Pero pues para los dos mil cuatrocientos Dos mil quinientos dólares Que cuesta Creo que No debe de tener nada de eso Bueno Vayamos adelante Lo voy a hacer un close up de la guitarra Así en detallado Para que vean de lo que estoy hablando Unos detallitos chiquititos Probablemente no sean de importancia ¿Verdad? Pero pues cuando estás pagando Esa cantidad de dinero Yo si exijo un poco Más en lo que viene siendo terminados También comodidad Tonabilidad Y todo con paz ¿Qué onda Ricky? Ya llegaste wey Que bueno Ricky Aquí quédate wey Vamos a hacerle video a esta guitarra Bueno pues aquí está La guitarra Y pues les voy a dar un close up Y a la vez Les voy a estar dando Anotar unos detallitos Que le encontré al acabado De la pintura Como aquí miren No se si pueden ver eso ahí Chequen nomás Aquí tienen detallitos mínimos Pero pues a la vez Creo que son importantes Dárselos a notar Ya que pues Cuesta un chingo de dinero ¿No? Estás pagando arriba de dos mil dólares Por una guitarra Pienso que no es aceptable Ok pues aquí Vamos a ver que lo encontramos Todo bien Al acabado ¿Qué les parece La forma de la guitarra compas? Pareciera una Nex Un mini Jumbo Como que tiene forma De bajo quinto ¿Verdad esto? Yo pienso que eso era compas Y de repente La quisieron transformar En requinto Porque Chequen el puente Completamente un bajo quinto Bajo sexto Y pues Acá también La neta no está nada cómodo El mastil Esta guitarra Está muy grueso Si se siente como que Estuviera súper cómoda Si fuera para Un bajo quinto Bajo sexto No me parece Que iba a ser guitarra esto Chequen esto Plebes aquí ¿Qué les parece eso? Pienso que no es aceptable La neta Se mira como que No le pusieron nada de cuidado ahí A ver Plebes ¿Qué más Le encontramos? Bueno Esto algo bien curioso Aquí compas Comentenme abajo Si están conmigo O si creen que estoy loco ¿Verdad que la pastilla Está un poco chueca? Está como así Miren Como yendo para acá Le falta poquito para acá O sea No tuvieron cuidado ahí tampoco O sea ¿Qué rollo no? No se vale compas Mucho dinero como para que Estén vendiendo algo Así nomás Hecho a la ligera Algo bien importante Que le noté al puente Ahí lo pueden notar No tuvieron cuidado Cuando estaban pintándola Ahí pueden ver Que se estaba chorreando El brillo El lacre Que le echan encima La pintura Y pues detallitos Así pues Pero pues Ahí están compas Se los quiero dar a notar A ustedes Ustedes se compraron Una Jesús Sevillano O se jalaran Por una Takamine Plus Ya que están Si van a gastar Dos mil dólares Que se compraron Lamento decirles Que esto No está hecho a mano Esto es un sticker Simplemente Volvieron a echarle Este Lacker de la pintura Arriba Y pues Aquí dan las letras Si luce bien La neta que sí Pero pues No está hecho a mano Es un sticker De plástico Aquí pleas Este detallito Chiquito A ver que más Aquí Bueno pues La neta Pues es todo Ahí está el precio ¿Qué les pareció amigos? La neta Que luce muy bien No me hagan mucho caso No me tomen así Como que Ah este vato Dijo que no le gustó No Si me gustó compas Lo que hice Fue mostrarles Los detallitos Que le encontré A la guitarra Ok A mi me encanta Luce muy bien Y aparte Creo que tiene buen sonido Ok Lo que vamos a hacer ahora Vamos a sacar esta guitarra Que está Pasada De danza compas Mi favorita Hasta el momento Ok Por el momento Es la number one De su compa Jairo Cuates Le quiero enviar un saludo A mi compa Elvis Vázquez Ahí les dejo su Instagram plebs Síganlo De este viejón Es esta guitarra Me contactó Y pues ya se la Ya se la conseguimos A mi compa Saludotes compa Elvis Gracias por dejarme usar Su guitarra Bueno Tiene buen rival La Jesús Sevillano Vamos a conectarlas compas Que diferencia loco Mira Se toca bien Perronaca Se desliza solita La neta En buena onda Se siente lo fino Estamos listos Vamos a aventarnos Una rola sin cable Al igual Lo vamos a hacer Con la tacamine Y enseguida Las podemos conectar Para que también Hagan su comparativa Justa compas Esta va a ser Soldado imperial De los cuates De Sinaloa ¿Qué les pareció a ustedes? Ok Vamos a agarrar la tacamine Igualito Ok Comenten compas Se siente mucho más cómoda Esta No sé No puedo decidir todavía Voy a tratar de hacer Exactamente lo mismo La guitarra ya está conectada Como lo pueden ver Y quiero mostrarles La pastilla Pless Está todo en el medio Sale La guitarra ya está conectada Esta vez Calé estas guitarras Diferente No hubo acompañamiento De bajo Ni de guitarra Para que así apreciaran Más lo que estamos haciendo Y pues Si fue de su agrado compas Déjenmelo saber en los comentarios O si no fue de su agrado Y quieren escuchar El bajo y la guitarra Pues también coméntenlo Bueno pues ya Sin sacarle mucho la vuelta ¿A cuál fue mejor Para ustedes? ¿A cuál se le hizo Que sonó mejor? ¿Les agradó más el oído? Y todo lo demás O sea Dejen ustedes El look Y cómo se mira Y así La forma del cuerpo De la guitarra Y eso Olvídense de eso ¿Cuál se le hizo Que sonó mejor? Yo a ciegas Puedo escoger esta guitarra Nomás consentirla Y escucharla así Esta es Yo pienso que sí Lamentablemente No es mucho de mi agrado Esa guitarra Aunque está muy bonita Pless Pero pues siento que Jesús Sevillano En guitarras No me satisface Tiene un defecto Muy grande Para mí Que ya calé dos De estas Y las dos Las siento como si fueran Lo que son Bajo quintos O bajo sextos Muy incómodas El mastil Si compas Si entiendo que están Hechas a mano O que es una persona Haciéndolas Entiendo que son mexicanas Pues y que sí Hay que valorar eso Pero por la neta No Yo prefiero pagar La neta Esta guitarra Yo compas Apenas Apenas La neta O sea Tiene prestigio Porque tiene Jesús Sevillano Aquí Obviamente Pero Si no tiene este nombre Aquí Esta guitarra La neta Yo no pago Ni 300 dólares En buena onda Por lo que es Por lo que miro Por la pastilla que trae Por los detallitos Que le encuentro Y por como suena En buena onda Si ustedes tienen una Jesús Sevillano Y si está bien chingón A ustedes Si está bien cómoda Y no tiene detallitos Así cosméticos Pues La neta Me gustaría saberlo compas De ver a chingón Saber que no todas son Así como esta guitarra Lo que sí me agrada De Jesús Sevillano Son sus bajo quintos Compas Bajo sextos La neta Esto sí es un buen aparato Este sí está bien perro Aquí yo pienso que Son los masters Con bajo quintos No nos vamos a meter En el tema de bajo quintos Todavía Pero Pero sí En doce rolas Jesús Sevillano No es de mi agrado compas Discúlpenme Pero pues Soy honesto con ustedes Bueno amigos Este video ya se está acabando Déjenme saber en sus comentarios Si fue de su agrado Si le damos otra oportunidad A otra Jesús Sevillano A mí me gustaría La verdad No me quiero quedar Con la imagen De que De que son unas guitarras Sobrevaloradas De que están No tan bien construidas Quiero darle otra oportunidad A otra Jesús Sevillano compas Espero tener otra más adelante Ok Y que no sea de la misma forma Que esté bien chingona Pues bueno Pues me paso a retirar No olviden seguir La tienda de Campus Music Si están interesados En esta guitarrona O en adquirir Este bajo quinto compas Excelencia Ok Se los recomiendo Contacten a mi compa Luis Este Les voy a dar buen trato ahí Digan que van de parte De su compa Jairo Cuates Y pues Ahí les va a hacer un parote El viejón con el precio Los va a tratar de maravilla Ok Pues bueno Pues ahí estamos Muchas gracias por ver este video Nos vemos a la próxima Ánimo Ánimo